No son fáciles los tiempos que estamos viviendo, por eso es momento de dar y no de recibir. Eso lo saben bien nuestros ganaderos, pescadores y todos los trabajadores de la industria agroalimentaria, que cada día se esfuerzan por hacernos llegar productos frescos a nuestra mesa. Nunca, nunca olvidaremos vuestro compromiso, porque sois los que alimentáis nuestra vida. Gracias por ver el video.